Estamos aquí tras un fin duro desde el Deportivo Pino Suárez, un partido de gol-bol, es la primera vez que yo acudo a presenciarlo. Es un deporte especial para personas con discapacidad visual y esta mañana está participando un libro de Verastos. Y Oscar su equipo es Puma. Está formado el equipo por tres integrantes. El balón es muy duro como una pelota de básquetbol y solamente tiene unos acascabeles adentro con el que ellos seguían con el sonido para poderlo detener. Es muy pesado y no rebota solamente, tiene que rodar. Como verán, todo el tiempo hay que estar a nivel de piso. ¡Gracias! ¡Vuela! ¡Arriba! ¡Vuela! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Silencio, por favor! Es muy importante el silencio puesto que solamente a través del sonido se puede distinguir el balón para donde se dirige y poderlo detener. ¡Silencio, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!